Saludos señoras y señores, bienvenidos a Noticias al Punto en esta nueva entrega perteneciente a este día. Gracias por estar con nosotros en sintonía, como siempre con este recorrido informativo del acontecer nacional e internacional. Yo soy Javier Taveras, esto es Noticias al Punto, inmediatamente los titulares. Opiniones encontradas sobre solicitud de licencia del ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla. PEPCA afirma que el entramado de corrupción del caso Medusa habría financiado candidaturas en el Congreso Nacional. Yo soy un hombre serio, lo que cometí fue un pequeño delito, afirma joven acusado de haberse robado una motocicleta. Pasamos de inmediato a los detalles de estas y otras informaciones. El ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla la noche de ayer a las 11.27 de la noche publicó en su cuenta de Twitter que de acuerdo con las facultades establecidas o de conformidad con las facultades establecidas en la ley de función pública he solicitado al presidente de la república una licencia de mi posición como ministro de la presidencia. Esto ha sido encontrado por algunos como positivo, otros ven y entienden que no debió suceder. Nosotros, insistimos, habíamos pedido innumerables veces esta petición de licencia o renuncia o quizás destitución de Lisandro Macarrulla por el escándalo de corrupción en cuanto a su empresa en el caso Medusa. Tuvo que esperar que el Ministerio Público mencionara a su hijo, José Lisandro Macarrulla Martínez, en este caso, según el Ministerio Público, habría un entramado de corrupción multimillonario en la construcción del Centro Penitenciario La Nueva Victoria o Centro Penitenciario Las Parras, como es el nombre correcto. Esto ha traído diferentes opiniones. Vamos a escuchar algunas de ellas. Por ejemplo, los industriales califican como una actitud responsable la solicitud de licencia de Lisandro Macarrulla. Esto lo han dicho algunos, pero vamos a escuchar también algunas versiones diferentes. Vamos a escuchar a los industriales del país. Lo importante en todo esto es que lo que haya que aclarar se aclare y que esto se conduzca de cierta manera que fortalezca la lucha con la corrupción y la impunidad y se trate siempre con el debido proceso, de manera que el mismo proceso tome su legitimidad. Es una decisión que lo ampara la misma ley sobre nominaciones al Estado, o sea, sobre los puestos que cada funcionario y cada ministro ocupa. Es amparado por un periodo de licencia y es un acto que ha hecho él de manera voluntaria y correcta. O sea, que no le veo mucha objeción. Hay que recordar que Lisandro Macarrulla, hace ya varios años, fue presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana. También fue presidente del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ahora, uno de los abogados de Yanalain Rodríguez, el ex procurador de la República Dominicana, calificó como un exceso por parte del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, pedir esta licencia. Vamos a escuchar por qué Carlos Balcácer opina esto. Adelante. La actitud asumida por el ingeniero Macarrulla es un exceso, es un exceso de defensa, es cierto. Pero no está en el deber de hacerlo. En primer lugar, la ley de asunción pública no le obliga a él a eso. Porque una cosa es una imputación a un hijo, independientemente del estado de inocencia, e independientemente también del carácter personal de las penas. Aquí estamos hablando de una licencia que puede remontarse a dos años. No solamente en sede de preliminar, ese proceso va a consumirse prácticamente de cuatro a seis meses. Y de fondo, de dos a tres años. Esa licencia de otorgársela va a superar ese periodo. Bien, obviamente, Carlos Balcácer, que es abogado del principal acusado de este entramado de corrupción, del centro penitenciario Las Parras, el ex procurador de la República, y ha opinado en algunas ocasiones sobre este procedimiento. Inclusive, habló y dijo en un momento que eran palabras sin fundamento, lo que decía en algunos puntos específicos, el mismo ministerio público. O sea, que no nos sorprende que Carlos Balcácer diga estas palabras. Ahora, el vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, Julio Fulcar, el hermano del ministro de Educación, Roberto Fulcar, pidió respeto a la oposición cuando se refiere a la licencia solicitada por el ministro de la presidencia, Isabel Machado. Yo les quiero pedir a los amigos de la oposición, que no jueguen cuando se trata del tema de familia. Lo que tenemos hijos, sobre todo lo que tenemos hijos a mí, pensamos muy bien, porque hoy puede ser con él y mañana puede ser con cualquiera de nosotros. Esos temas se tratan con mucho cuidado. En otro orden, en esa misma tesitura, el vicepresidente de la Fundación Institucional y Justicia, Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que fue algo prudente la solicitud de licencia de Elisandro Macarrulla, sin embargo, afirma que no tenía que hacerlo por la parte ya judicial, y la parte que no compromete directamente al ministro de la presidencia, sin embargo, era más ético que lo hiciera. Vamos a escuchar a Castaños Guzmán. Yo creo que quizás porque la ley no establece eso. Él no ha sido ni encartado, ni ha sido citado, y se ha demostrado que él no ha tenido nada que ver con eso. Aparte de que en este país existe la presunción de él. Hasta el momento, el presidente de la República, Luisa Binader, no se ha pronunciado por ninguna vía sobre esta solicitud de licencia de Elisandro Macarrulla. Entendemos que inmediatamente, cualquier momento, el presidente debe hablar para asignar, por lo menos, a otra persona, que deberá ser comúnmente, o como se ha utilizado en los últimos años, una persona relacionada directamente al empresariado dominicano. Nosotros nos atrevemos a creer que podría ser alguien relacionado a Elcibao, a Santiago, quizás a la vicepresidencia o algo por ahí. Vamos a esperar que se defina. El presidente debe hablar, por lo menos, sobre esto. No tiene que hablar sobre la relación de Elisandro Macarrulla y el caso Medusa. No tiene por qué. Sin embargo, sí es importante que haga algunas declaraciones, por lo menos, sobre quién va a pasar a este puesto. El Partido Revolucionario Moderno tampoco se ha pronunciado al respecto. La ciudadanía esperaría, por lo menos, unas palabras por parte del Partido Oficialista, ya que el partido es que lleva al ministro de la presidencia a este puesto. El presidente es que lo lleva a través del partido. Entonces, sí se entendería que éticamente debería pronunciarse, pero no tienen tampoco la obligación. El proyecto presidencial diseñado por el ex procurador Yanalain Rodríguez, oiga bien, esto lo hacía en base a un entramado de corrupción que ha sido desmantelado en la operación Medusa. Este proyecto presidencial estableció una estructura que llegó a recibir más de 2 mil millones de pesos en efectivo llegando a financiar, inclusive, candidaturas al Congreso Nacional. Estas son las palabras del director de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. Escuchemos lo que él dice sobre esta situación que asegura es un entramado, uno de los casos más grandes que tiene el PEPCA, la Procuraduría, en estos momentos, y posiblemente sería un caso sin precedentes dentro de toda la región del Caribe. Veamos. Construir esta acusación que hemos logrado llevar a feliz término y superar los obstáculos que hemos tenido que superar durante todo este proceso. Esta acusación, siéndoles exageradamente franco, ningún resumen que uno pueda hacer de ella le hace justicia. Lo mejor con esta acusación es ver la acusación para que ustedes puedan confirmar lo que hemos estado diciendo durante todo este proceso. En otra noticia, hay un aumento del COVID-19 en la ciudad de Santiago, pero a la vez el director provincial de salud pública en esta ciudad, el doctor Adalberto Peña, aparte de reconocer este aumento, aumento también dice a la población que no hay que alarmarse mientras se pide que se complete el esquema de vacunación. Adelante, doctor. Los síntomas son leves. Incluso las camas COVID a nivel nacional, solo hay ciento y pico de camas ocupadas. A nivel de cuidados intensivos, uno se encuentra pacientes internos. Intubados, hoy hay ocho intubados a nivel nacional. Pero es importante recordar que esa persona que está en interno, que está en intubado, que está en intubado intuitivo, no solamente está en intubado porque tiene COVID, sino que son pacientes que tienen otras comorbilidades, como hipertensión, diabetes. No, no se está muriendo por dentro. O sea, no tengo casos reportados en el momento. Pero sí puedo decirle que nosotros como Ministerio de Salud hemos implementado lo que se llama una jornada de descacharización. Hay problemas graves en el sector transporte en la ciudad de Santiago. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNT, Juan Marte, quien dice que se va a llevar a cabo paros en diferentes puntos de Santiago, diferentes rutas. Algunas rutas van a llevar a cabo un paro, pues asegura que serán desalojados de las rutas con la construcción del monoriel y el teleférico en esta ciudad. Escuchemos al empresario del transporte, Juan Marte. Bueno, en la madrugada de hoy, 7 de julio, más de 14 rutas que se habían estacionado durante más de 40 años en los alrededores del puente Malopatín fueron desalojadas. y esa ruta en conjunto tienen más de 1.200 choferes. Los choferes andan desorientados en la ciudad. Se están parqueando donde pueden con el caos que está originado por la improvisación de las autoridades, por la falta de planificación, por la falta de diálogo con el hombre de trabajo, con el hombre que ha decidido trabajar en lugar de atracar y robar. A veces que los funcionarios carabelistas que tiene el gobierno no entienden ese tipo de cosas. No entienden que el parque vehicular de transporte público de la ciudad de Santiago es apenas un 4% y que el otro 96% son 350.000 carros privados. ¿Qué problema del tránsito y del transporte en la ciudad de Santiago responde a calles angostas, a poco espacio y demasiado vehículo? ¿A que no hay alternabilidad en el horario, que la gente sale a estudiar, a trabajar y a educarse a la misma hora, que se recoge la basura a cualquier hora, inclusive en horas pico, y que se abordan y se desabordan mercancías a cualquier hora? Pero han entendido que agrediendo, sacando de su puesto de trabajo a los hombres que tienen que trabajar en la mejor guía para producir bienes y servicios es la solución. Este es un problema que se veía venir Hace ya tiempo que Juan Marte ha estado hablando sobre este tema en contra del monofiel y del teleférico por decir y afirmar él que hay una desconsideración hacia los choferes que han tenido por mucho tiempo el transporte, las rutas del transporte en Santiago de la manera más ordenada posible. Él afirma que no deben ser abandonados. Ha tratado de reunirse, ha tratado de hablar, pero parece que no ha podido coordinar o llegar hasta el punto que considere favorable para los choferes. O sea que Santiago debe estar preparado. Aparte del desastre que hay en estos momentos previo a la construcción del monoriel y del teleférico ha habido un desastre en cuanto al transporte que nadie ha hecho nada al respecto. En el caso de haberse iniciado cuando se inició la construcción de estas dos obras grandes del transporte en Santiago complicó aún más y si hacen unas huelgas, si hacen un paro, pues va a ser mayor todavía. No sabemos en qué va a parar la ciudad de Santiago si sucede esto y con los pocos proyectos que hay que puedan solucionar en sentido general, no solamente en una zona, porque el teleférico en la primera etapa solamente afecta positivamente a unas cuantas zonas, pero no donde se realizan los mayores taponamientos. Ni soluciona, por ejemplo, zonas neurálgicas, zonas importantes del tránsito de Santiago. Vamos a ver entonces qué se podrá obtener en este sentido, pero no vemos mucha esperanza por lo menos a corto plazo. El ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, fue invitado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ellos no tenían muy claro por qué el aumento de precios de la vacuna de Pfizer, de la farmacéutica Pfizer. El doctor fue a explicar sobre esta situación, pero además aprovechó y pidió a la Cámara de Diputados aprobar un préstamo de unos 39 millones de dólares para la vacunación contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años. De igual manera habló sobre la viruela del mono. Y aseguró que sobre esta viruela que es una enfermedad que hay que cuidarse, pero no hay por qué alarmarse. Escuchemos al doctor Daniel Rivera. Depende del Congreso porque el Congreso queda la autorización. Ya fue aprobado en el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados y vinimos hoy a hablar sobre el tema. O sea, tú sabes que es necesario. Actualmente solamente van 163 mil niños vacunados de esa edad, de 5 a 11 años, porque muchos quizás están esperando otro tipo de vacuna. Entonces, le estamos ofertando los dos tipos de vacunas. Está la vacuna Sinova y está la vacuna Pfizer. Y un caso que se hizo viral en la República Dominicana fue la declaración de una mujer quien informó quien informó cómo ella fue asaltada en su casa, cómo fue su familia. Vamos a ir viendo las imágenes de cuando ella explicaba cuando unos individuos entraron a su casa, ella llegó, le pidieron el celular, tenían secuestrado a su pareja, a su hija. Entonces, en el momento que uno de estos individuos iba a salir, el último, iba a salir de la casa, ella pudo tomar un cuchillo y darle una estocada. Sin embargo, ella no pensó que iba a llegar a matar a esta persona. Ella sigue detenida entonces, mujer que habría asesinado, habría matado a un presunto ladrón. Sin embargo, los vecinos, los comunitarios, piden que ella sea suelta, piden que sea liberada. En estas circunstancias que todavía, obviamente, no han sido completamente aclaradas en un hecho que ha puesto en vilo y ha puesto en duda los procesos de justicia de las leyes de la República Dominicana, el Código Penal, el Código Procesal Penal, pues, los ciudadanos se preguntan si este individuo estaba en su casa, estaba armado, apuntó a ella, a su familia, tenía a su hija secuestrada y ella, entre el susto del momento y, obviamente, tratar de defenderse, evitar que estas personas puedan volver, pues, le dio una estocada y el individuo falleció. Obviamente, su interés quizás no era ese, pero, el momento es el que dice. entonces, nos preguntamos, ni en tu casa, tú estás seguro porque las autoridades no pueden mantener una seguridad ciudadana, pero, si un individuo entra a tu casa y en defensa propia tú le quitas la vida, también puedes caer preso. Obviamente, debe haber un proceso de investigación y es legítimo un primer apresamiento mientras se investiga el caso, pero luego, entonces debe definirse ya la liberación de una persona que lo que quiera defender es eso. En otra noticia, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Anelie, pidió tomar en cuenta aspectos que no violenten los derechos fundamentales de la eventual aprobación de la ley de extinción de dominio que se mantiene todavía en el Congreso Nacional. Vamos a escuchar. Nosotros, todo lo que promueva la transparencia, la organización, el orden y el desarrollo, nosotros estamos de acuerdo. Claro, hay que, cualquier ley como esa, hay que tener cuidado de que no se violen los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, no estamos de acuerdo con la ley en sí, pero hay que tomar en cuenta que hay aspectos que hay que tener un poco de cuidado con ellos. Por su lado, en ese mismo tema, el diputado José Horacio de Opción Democrática y también Juan Dionisio restituyó de Frente Amplio, reafirman el apoyo al proyecto de ley de extinción de dominio. Ellos dicen que es una iniciativa orgánica que necesita a las dos terceras partes de los presentes en el Congreso para su aprobación. es un mandato constitucional que está determinado por el artículo 51, numeral 6 de la Constitución que consagra el derecho fundamental que tenemos todos los dominicanos y dominicanas y todas las personas que habiten en el territorio de nuestro país al derecho a la propiedad privada. Y es ese artículo que consagra el derecho a la propiedad privada el que crea esa reserva de ley que dice que a través de una ley en su numeral 6 se van a regular los juicios de extinción de dominio. Por tanto, esto es claramente una ley orgánica. La ley de extinción de dominio contiene 41 delitos tipificaciones y afecta propiedades. Entonces, ¿por qué debe ser una ley orgánica? Porque afecta derechos fundamentales porque la propiedad la constitución la consagra como un derecho fundamental. Y nos dirigimos en este momento a Sabanayegua la presa en esa comunidad de San Juan en el sur de la República Dominicana. Los pescadores de esa zona hacen un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que presten atención y vayan allí pues hay desaprensivos que mantienen ciertas irregularidades en esa zona que ponen en peligro la ejecución de los mismos los pescadores como también en peligro la presa y el medio ambiente en sentido general. Veamos. Porque los aledines que nosotros liberamos allí lo han maltratado, lo han maltratado a palo, no lo dejan llegar a la orilla a comer, no lo dejan ni siquiera reproducirse porque lo explotan a palo, lo matan. Tiene una medida estándar para los tramayos. Entonces, no están cumpliendo con la regla de la presa. Nosotros lo que queremos es que se regule, que se regule y que se sepa nosotros no tenemos nada en contra de ningún pecador. Y a propósito de cumplirse ya un mes del asesinato de Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el párroco Fray Máximo Rodríguez llamó al presidente Luis Abinader a tomar en cuenta y tener mucho cuidado con la persona que sea designada en sustitución del ministro Orlando Jorge Mera. Ese ministerio hay que levantarlo. Ese es un ministerio muy importante. No es cualquier ministerio. Ahí entra en juego también la salud, medio ambiente, la economía. Por eso el presidente tiene que pensar muy bien a quién va a mandar a este ministerio. En otro orden calificó como positivo el patrullaje mixto que se realiza en la República Dominicana. Estas fueron las declaraciones del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, quien asegura que ha sido completamente efectivo estas medidas que le ha tomado tanto el presidente de la República como dentro de la Policía Nacional. Vamos a escuchar a Alberto Ten. Nosotros visitando cada barrio, cada comunidad y vemos cómo está resolviendo realmente el patrullaje mixto. O sea que nosotros agradecemos a ustedes y a todos aquellos que nos han apoyado en el sentido de que estemos presentes todos en lo que se está viviendo en este momento. Obviamente, no se puede esperar otra cosa del director de la Policía. Debe decir esto aunque sea irreal y creemos que él no está en lo cierto. Por lo menos en Santiago no ha sido positivo, no ha sido efectivo, no se nota, no se percibe y la delincuencia continúa muy fuerte en Santiago y en muchos puntos del país. Quizás en algunos sí ha funcionado pero por lo menos en Santiago no. Para nada, Eduardo, para nada. No ha funcionado. Verifique en Santiago sabemos que usted tiene muy buenos contactos en Santiago, muy gente que definitivamente están muy cercanos a usted como director de la Policía. A veces un director puede tener gente que no sean muy a su favor. Pero verifique bien en Santiago, desde una vueltecita en Santiago usted fue director en esta ciudad porque aquí hay un desastre en cuanto a la delincuencia y a la seguridad ciudadana. Entonces, qué bueno, un aplauso si ha funcionado en otros lugares. En Santiago estamos acorralados con la delincuencia. Es decir, que ahí no sé, debía especificar en cuáles ciudades sí ha funcionado. yo soy un hombre serio. Yo lo que cometí fue un error de haberme robado un motor. Estas fueron las declaraciones de Anthony Valdés, alias Antonio, acusado de haberse robado una motocicleta que en un momento que fue captado por una cámara de seguridad. pero él le dijo, un joven de 21 años, le dijo que yo soy una persona honesta, yo soy una persona trabajadora, a mí no me gustan las cámaras. Lo que cometí fue un error por estar de sinvergüenza. Vamos a escuchar, adelante. Estaba chequeando a ver si lo mirábamos, no había gente que se movía de allá afuera. Pero que Jay se había bajado mucho antes de eso, Jay había ido. Nosotros seguro que él le echó los cabros. No, socio, yo soy un hombre serio. ¿No te había pensado de ir a robar un motor? No, este hombre me conoce y sabe que yo lo que cometí fue un pequeño delito por ustedes desinvergüenza. Yo soy un hombre trabajador y no me gusta la cámara. Bueno, hay definiciones que quizás algunas personas no están claras de que es ser serio, de que es ser trabajador, pero bueno, ahí escuchamos, porque para ver cosas nada más hay que estar vivo. Bueno, esas son las declaraciones de una persona que realmente no está claro de que es una persona seria. la cooperativa de la Alta Gracia nos ha invitado a una actividad el próximo domingo a las 3 de la tarde y les invita a todos los ciudadanos de Santiago y el Cibao y el país a una actividad de celebración del 70 aniversario. Invitamos a la cooperativa de la Alta Gracia entonces en Los Pepines en el Son de Antonio Queca van a estar allí celebrando junto al grupo musical Son Santiago. Invitan a todos los ciudadanos en el sector Los Pepines, calle Cuba, esquina Vicente Estrella el domingo 10 de julio a las 3 de la tarde celebrando los 70 años de la cooperativa de la Alta Gracia Felicidades a esta institución importante del cooperativismo de la República Dominicana. Vamos a una pausa a continuación más informaciones quédese ahí con nosotros esto es Noticias al Punto. Nos vemos. Noticias al Punto.